vamos a empezar vamos a empezar con este programa y ahorita ya pongo el chat hola mi queridísimo Berman muy buenas noches estás en la nocturna del troll con toda la racita conectada en vivo estamos en youtube en el canal de Read Noticias que es nuestro canal alterno por eso este programa no lo han detectado los de los oponentes a la disidencia controlada ¿cómo estás? muy bien no pues muchas gracias Miguel un gustazo compartir esta llamada contigo y con toda la gente que está ahí al pendiente de tu programa oye Berman vimos que tienen programa se llama la disidencia cada uno o sea de plano o sea ya ya que no ya estamos en este barco ¿no? pues sí pues sí de hecho el mismo Frankie la semana cuando cuando le estuve pasando la el cartel para promocionar el programa le puso ahí en el mismo que yo que yo hice que dice la disidencia él le puso ahí al lado controlada la carrilla está buena más o menos no les va a gustar este el título pero bueno ellos lo apadrinaron es correcto ellos lo apadrinaron y de hecho y de hecho fue pensado un poco un poco en ese sentido tiene dedicatoria tiene dedicatoria se nota se nota es correcto es como las había que crear ámpula es como las dedicatorias de la mañanera y y y y obrador ¿no? exacto es como te digo a ti Juan para que escuches Pedro ¿no? pues mi que es Berman están ahí en el chat oye es Berman cabrón te están mandando saludos la racita muchos vieron tu muchas gracias muchos vieron tu programa me están comentando esto que vieron tu programa y este lo estamos recomendando acabo de poner un pedacito y este ¿dónde se ve exactamente? por donde se va a transmitir o donde lo pueden ver por medio de la plataforma que es www.astl.tv ok que también tiene su canal en youtube ok este y entonces se transmite de manera simultánea en astl.tv y en el canal de la misma empresa de astl.tv en youtube y una vez terminado o sea esto se transmite de 3 a 4 de la tarde los viernes ok pero una vez terminado yo lo subo a mis plataformas ok es mi canal de youtube que es el de un tal Berman el de alterno 180 y de la misma forma también en facebook tanto en alterno 180 como en un tal Berman perfecto con razón pero digamos que con una hora diferido si claro darle prioridad primero a la empresa que lo está produciendo y luego ya lo replicas tú en tus en tus redes mis redes exacto exacto oye pues Berman pues te deseo mucha suerte suena interesante me eché el programita está bueno está bueno el análisis hace falta el periodismo alternativo yo creo que es sustancial la esencia del hombre es la la evolución no la revolución y sin duda el pensamiento libre como lo expresas es lo que le hace falta a este país lástima que todavía tenemos muchas resistencias de ambos lados tanto de los que piensan a favor del presidente como los que están en contra del presidente también hay demasiadas resistencias en el pensamiento libre pero te ha valido madre que eso es lo bueno y por eso me identifico mucho con tu contenido porque esa bandera de no limitarte a pesar de la crítica dura y crítica agria es inclusive cabrón y tú vas para adelante cabrón y como dan y como dan recibes y como recibes das cabrón y entonces es una dinámica que has impuesto ganas tu espacio tu respeto y eso lo respetamos mucho de verdad no pues muchas gracias y si mira definitivamente creo que cada vez se están abriendo más espacios incluso yo hice un video hace como dos meses si no mal recuerdo en donde te mencionaba a ti precisamente mencionaba tu espacio y yo decía que afortunadamente cada vez más se están abriendo estos canales estos espacios diferentes voces diferentes puntos de vista diferentes percepciones de lo que sucede en el país y que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo unos con otros pero precisamente eso es lo que lo que abona a la pluralidad eso es lo que abona a que a que toda la gente que busca tener información alternativa ayude a que a que se forme su propio criterio y yo lo he dicho mil veces en mis en mis programas en mis redes yo lo que busco yo ni siquiera creo quiero que me crean o sea de hecho ya les digo por favor no me crean o sea cada quien que se cree su propio criterio que digiera un poco la información tanto la que yo doy como la que tú das como toda la información que que se va absorbiendo por parte de la sociedad y que cada quien cree su propio criterio no entonces este y yo lo he dicho a mí no me interesa tener miles o millones de seguidores a mí me interesa que los que me sigan eh duden piensen razonen este y eso que que se formen su propio pensamiento y que pues eso que señalen que 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 tengan una forma de de ver de abordar la realidad muy personal y muy particular no entonces eso es a lo que yo me enfoco entonces realmente no me interesa tener los miles o millones de seguidores ahora que cuando surgió esta polémica acerca de los mexicanos verdaderos este la verdad es que se fueron muchos eh se fueron muchos de mi canal igual me pasó por lo menos por lo menos te puedo te puedo decir que me dieron un follow alrededor de unos 300 400 personas a mí 600 un poco menos de 600 eso fue lo que contabilizamos si 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 por ahí 300 400 personas en youtube y dije que bueno o sea la verdad es que que bueno porque esa gente no me interesa esa gente no me interesa que me siga me interesa que me siga la gente que este que bien no puede estar de acuerdo conmigo pero que toma en cuenta otros puntos de vista y que y que razona que que duda y que se crea su propio su propio criterio no es correcto nosotros le llamamos aquí en el canal tolerancia exacto si o sea si si aguanten vara cada quien tiene su forma de pensar forma de ver y nomás hay que respetar mientras todos vayan mientras todos vayan hacia el mismo objetivo que es un cambio desde méxico adelante cabrón o sea tú lo ves rosa yo lo veo azul pues yo te respeto y nomás no nos crucemos de de la línea y listo cabrón pero claro no todos lo ven así y si si tienes razón no no dices tú este que no no se chairice no como le dices no se pongan chairos cabrón exacto porque ese es es que desgraciadamente ese es el ese es el punto de lo que hace a un chairo chairo o sea el chairo es eh si no estás de acuerdo conmigo entonces estás mal si 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 estás conmigo o estás en mi contra como lo dice Andrés Manuel no tal cual porque él ya lo dijo con todas sus palabras no o estás estás de mi lado o estás del otro no hay medias tintas no 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 eso 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 realmente es es lamentable no entonces de este lado ya vimos y lo y hemos sido testigo de ello que desafortunadamente también de este lado pasa así no o sea la gente que está en contra también hay quienes están radicalizados y dicen si no piensas como yo entonces estás mal entonces creo que de lo que se trata es de hacer un equilibrio de tener matices y de tener diferentes puntos de vista que pues eso es lo que abona a la pluralidad y a la democracia así es así es así es no lo pudiste describir mejor no lo pudiste y acá el mejor el mejor mensaje de la noche dice año 2020 échen a la combi al hectómano ese rayo es el mejor que acabo de leer esta noche de verdad es que es lamentable y es lamentable que tanta gente se deje a mi me preocupa la gente yo lo digo él no, yo sé que es por monetización, por otros temas porque ni siquiera es por una causa justa es un tema de monetización el de él pero el público me preocupa, o sea, como quieres vencer a Obrador cabrón si eres peor que los que estamos tratando de cambiar o tirar, cabrón o sea, te pones chairo tan chairo como los que están ahí en palacio recolectando firmas para juiciar a los presidentes, cabrón exacto, exacto realmente es lamentable entonces pero mira, finalmente creo que la gente lo platicaba con Frankie hace un par de semanas o quizá tres y lo comentábamos y le decía yo de verdad de verdad Frankie yo yo sí le apuesto a la inteligencia de la gente o sea incluso él se reía ¿no? de mí y me dice no pues ya estás cabrón y creo que no vas a llegar muy lejos pero dije no neta güey es que yo sí le apuesto a la inteligencia de la gente o sea creo que creo que sí es posible hacer que la gente le gire la ardilla ¿no? que de pronto diga híjole sabes que este cabrón algo de razón puede tener o sea ya ya el hecho de que lo pongan en duda ya gané güey o sea yo ya gané es correcto eso es lo que busco que pongan en duda y que digan híjole no lo había visto así puede que tenga razón este güey ¿no? es correcto entonces este pues de eso se trata y se logra se logra a mí me han escrito hasta chairos cabrón para decirme a mí también oye cabrón no estoy de acuerdo tu madre es mucha impresión pero la neta pues hay análisis que encima has puesto a pensar y dices ande güey ande o sea sí sirve cabrón sí sirve no a mí a mí igual a mí abiertamente ha habido chairos que me han contactado así inbox ¿no? y que me dicen güey la neta es que yo voté por este cabrón este yo sí quería un cambio yo creí que este güey era el camino y la neta es que a partir de tus videos y de lo que tú expones y tal me doy cuenta que me vieron la cara de pendejo así tal cual sí y que este duro y que la neta este güey es peor que el que todo lo que hemos tenido anteriormente y este y que me dicen gracias gracias por lo que haces y que ahora son se han pasado de este lado y que apoyan mis videos y los y los replican y tratan de hacer que más gente haga conciencia ¿no? así es así es así es pues está poca madre oye verme pues este ya para cerrar la noche que no nos pusimos a ver quiero decirles que yo no le di a Berman ahorita en lo que estaba conectado con ustedes saludando le escribí para felicitarlo del programa y le dijo oye güey te puedo marcar o sea no nos pusimos de acuerdo Berman y yo no crean que estaba no tenía ni idea ni él ni yo de que íbamos a platicar esta noche con ustedes pero estuvo chingón el formato es así este Berman les marco al al público estamos haciendo un ejercicio en el que yo le marco a los seguidores recordando recordando este viejo programa de llamadas de medianoche y nos han dado las 4 de la mañana güey o sea el último programa fue 6 horas yo estoy bien pendejo pero quiero decirte si si solamente a mi se me ocurre pero quiero decirte que el ejercicio ha estado muy chingón en la semana pasada por ejemplo entrevistamos a Charlie un escritor cubano y nos contaba temas ahí muy fuertes y luego entra Diana una analista financiera que trabajó en la banca comercial y nos dio puntos de vista del tema como viene el putazo económico para el país muy grueso dio consejos y luego te vas así a un troleano de Catepec güey que nos está diciendo cómo está el pedo del COVID y bla 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 y cerramos la noche con un un güey que estaba un arquitecto que es por ejemplo rescatista en la Cruz Roja estaba de voluntario güey y lo agarramos y estaba en la Cruz Roja y nos estaba contando que pese a que semáforo amarillo estaba incrementándose el ingreso de pacientes de COVID y nos contó todo el desmadre de cómo está de la chingada los insumos que tienen ellos para atender y se puso a llorar durante el programa o sea ha estado muy intenso este ejercicio de abrirles el micrófono ha estado muy 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 interesante cada sábado se pone muy intenso fíjate bueno pues sí porque es sábado de madrugada la verdad sí sí no está muy bueno está muy bueno el ejercicio me encanta ahorita ahorita o sea quiere decir que ahorita estás transmitiendo por YouTube sí te acaban de escuchar están en vivo están escribiendo en el en el nada más que como yo tengo censurado los en vivos en mi canal para variar cabrón o sea cada vez que voy a estar a punto me envían una nueva restricción o sea yo no he podido hacer transmisiones desde el año pasado cabrón nada más me dejaron un mes y me volvieron a tirar cada que voy a salir me mandan una nueva restricción cabrón a mí no me han dejado salir en vivo en RIT oye por lo menos por lo menos ah bueno primero este entonces quiere decir que si te quiero ver como como le hago ah estoy tengo mi canal alterno el del el del medio de comunicación el de RIT noticias en YouTube pero en YouTube también en YouTube y estamos ahorita en este momento en 24 horas en vivo en ahorita te voy a mandar la liga de una vez a ver ahorita tengo es que es que lo estoy viendo en mi tele ah órale RIT noticias entonces RIT TV y te busco como en canales búscate vete al canal a los canales que están ahí en RIT TV y agarra el primero que se llama RIT noticias ok RIT noticias este bueno pero mientras en lo que lo busco te digo que este a ti te fue bien porque yo por ejemplo yo no estoy monetizando o sea la gente la gente creería que este que yo estoy ganando ahorita lana por YouTube yo no estoy monetizando te quitan la monetización por alguna razón que no tengo ni puta idea este yo no estoy monetizando me comuniqué con la gente de YouTube este con con los de como se llaman estos güeyes de apoyo al al cliente o esos güeyes no se como chingas YouTube support ajá YouTube support y este y yo les pregunto ¿no? y me dicen si güey o sea si estás monetizando o sea a ellos les marca que si estoy monetizando si porque si salen comerciales en tu canal güey ajá y le digo pero si güey pero yo pero yo no estoy recibiendo nada entonces no hay no hay o sea no he logrado asociar esa monetización de AdSense con mi cuenta entonces yo no estoy recibiendo un quinto o sea alguien se está quedando con ese dinero güey pues yo espero que no pero no sé jajajajaja yo algo tengo que hacer porque no tengo ni idea güey RIT Noticias ok que es el del logo azul ándale ese es el del el de nuestro portal de noticias ah ok mira ya te estoy viendo que que pusiste la foto precisamente del del nuevo programa así es así es y este ahora si ya te estoy viendo y hay chat en vivo como como todo es un canal que que lo pusimos este canal no estaba en operación lo pusimos en operación a partir de estos en vivos en la necesidad de hacer en vivos y recuperarlos dijimos órale bueno vénganse a este canal los que quieran en vivos y se ha ido llevamos creo que el cuarto programa cabrón y este y ahora si que casi en un mes hemos alcanzado estas casi tres mil y tantos seguidores y está aumentando cada semana está aumentando y hemos llegado a trescientos en el chat en la noche trescientos locos conectados como tu servidor cabrón echando chisme y se pone bueno se pone bueno que chingón que chingón la neta es que que bueno que estás haciendo este ejercicio este y que la gente lo siga eso eso está poca madre porque finalmente es lo que platicábamos hace unos minutos no o sea se trata de de gente que está buscando alternativas no o sea que no se queda con con lo que diga fulanito menganito se tan chutanito sino decir a ver wey voy a escuchar a ver a ver que pendejadas dice este wey no y este y a lo mejor de todo lo que dice no estoy de acuerdo con todo no pero este pero a lo mejor de todo lo que dice dos tres cosas las puedo tomar y las voy a investigar no eso eso está chingón eso me encanta que bueno que estás haciendo este ejercicio y de verdad te felicito mi querido Miguel gracias